¡Hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal y es que hoy tenemos muchísima información que no te la puedes perder por nada. Así que no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y deja el manito arriba y un comentario si te ha gustado y bueno, sin más chicos, vamos a empezar con una noticia muy seria. Ya que la empresa organizadora del primer evento de Golf en Japón, Fuji TV, se pronunció al respecto a si en algún momento sacarán fotos o un DVD a la venta del fanmeeting que tuvo Golf. A lo que respondieron en un comunicado en su cuenta oficial diciendo textualmente. Acerca de las ventas de set de fotos y DVD, actualmente no planeamos producir o vender sets de fotos, ya que las fotos tomadas del evento fueron para el programa y para obsequios. Además, actualmente no planeamos vender ningún tipo de material audiovisual, ya sea DVDs, etc. Y esto trajo muchísimas opiniones encontradas, ya que mucha gente se quejó en los comentarios de que ese día Golf se había cambiado varias veces de ropa y pues creyeron que quizá iban a dar algún tipo de material audiovisual después, quizá un libro de fotos o un DVD para tener esos momentos de recuerdo. Pero tal como lo dijo la empresa, eso no será posible por el momento, porque eran un contenido exclusivo y como mandaron en un comunicado anterior, nada de ese fanmeeting debía ser compartido en otros países debido a eso, porque fue un evento pagado y privado. Así también hubo mucha gente que dejó sugerencias para los próximos eventos, quizá que la próxima vez hicieran un libro de fotos del fanmeeting o que de este sacaran fotos y lo volvieran una especie de photobook de regalo de navidad. Y bueno chicos, en mi opinión creo que sí deberían hacer un photobook al menos de regalo, pero solo el tiempo dirá qué decisión toma la empresa respecto a este material. Aún así chicos, no hay que perder las esperanzas, recordemos que en el comunicado también dijeron que ellos sí tomaron fotos para obsequios y por el programa. Quizá se haga algo al final como photocards o algo así con las fotos del evento, ya que mucha gente se lo estuvo pidiendo cortesmente en los comentarios, pero si no lo hacen debemos respetar las disposiciones oficiales de la empresa. Recordemos que este fue el primer evento de reunión de fans de golf con Japón y esperamos que vengan muchos más eventos en distintos países de la mano de nuestro querido golf. Así que chicos, déjenme saber qué pensaron al respecto de esta noticia, ¿creen que en algún momento podamos ver esas fotos maravillosas de su fanmeeting? Déjenmelo saber en los comentarios. Y es que eso no fue todo, ya que golf fue visto hoy en el evento de Saint Laurent y estuvo más lindo que nunca. Esperamos haya disfrutado mucho este evento y que pronto podamos tener fotos oficiales del mismo. Qué lindo se lo vio hoy, ¿verdad? ¿Qué opinan de su look? Yo se lo ve precioso como siempre. Déjenme saber quién más lo extrañaba y qué les pareció verlo de nuevo. Y es que chicos, agárrense y póngase bien la peluca que hoy tuvimos en el episodio 8 del Journey junto al Kao App, donde vivieron momentos muy divertidos y donde los vimos más juntos que nunca. Y es que, ¿qué también conocen el olor del otro? Esta vez los vimos probando algunas cremas, pero chicos, todo lo que vivieron no se lo pueden perder por absolutamente nada. Recuerden que pueden encontrarlo en el canal oficial con subtítulos al inglés. Y no pueden perderse todo lo que vivieron, chicos, porque estuvo realmente épico. Así que déjenme saber en los comentarios quién sigue a esta pareja. ¡Hey! Espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. ¡Continuamos! Y es que chicos, pasamos con una confirmación, ya que Saint confirmó en una reciente firma de autógrafos que el próximo proyecto de él con Kimon no es un BL. Durante el evento adelantó que es una miniserie sobre fantasmas. Y un grupo de amigos también dijo que será algo así como Let's Fight Us. ¿Qué tal ser esta serie que más te está esperando? ¿Qué tal ser este vídeo que más te está esperando? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No, sí? No, sí. No, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tal sería? No, sí. No, sí, no. ¿Entonces? la docente quiere volver a las series y bueno esa fue una pregunta que respondió el día de hoy en una transmisión en vivo para avallar y won así que chicos vamos a ver lo que dijo y déjenme saber qué pensaron al respecto quien más está esperando los nuevos proyectos de saint estamos seguros que lo que se venga será lleno de éxito por la gente del envai y como voy a ver nada de ahora está y es que chicos agarres en que ayer vimos más juntos que nunca a love con junto a thai tan dulce ver el aprecio que tiene la abuela de thai por el opon verdad y es que si eso fue ayer hoy encontramos a lo con esta vez junto a new que bonita amistad tiene en verdad el opon y el thai new déjenme saber qué pensaron en los comentarios y quien más sigue a estos grandes actores que se osa no deja de sorprender esta vez con una actualización de su estudio en doujin donde junto a él nos invita a participar en el desafío fácil para aliviar juntos la fatiga y desestresarnos un rato donde nuestro amado shoshan nos enseña algunas técnicas de relajación quien más ya hizo el challenge bueno déjenmelo saber en los comentarios y bueno chicos es hora de emocionarse ya que el bon prem ayer estuvo más junto que nunca en un live donde no solamente quedaron en estos momentos sino también que después bon subió estas fotos de prem a su cuenta de instagram y también a twitter con el caption todos lo saben tu ternura es la razón de y bueno todos sabíamos que esto sería un gran spoiler y oficialmente ya sabemos de que era para el ti hacer de thai amahit la nueva canción de kratai bon prem donde las melodías tradicionales de la música tailandesa se mezcla con una fusión armónica y pegadiza que seguro te hará querer bailar no olviden que pueden verlo en el canal oficial de kratai y es que agarres en amantes de don say no y del ya fierce y el smart james ya que los vimos más interactivos que nunca en plataformas como tiktok y hay muchos nos sorprendió ver allá que parece que está usando un piercing será real ustedes que creen y por otro lado por ahí vimos a fierce usando perlas que bonita combinación verdad y es que estos chicos siempre nos llenan de muchísima felicidad además que comparten momentos sumamente únicos y que nos dejan con la peluca bien puesta así que déjenme saber quién más sigue a esta parejita y qué les parece don say no de quién más está atento a lo que será su episodio especial será que nuestro ya se hizo en realidad un piercing o qué será por ahí déjenme lo saben en los comentarios y es que hoy fue el primer día de grabaciones de cutie pie de series cuyo estreno se lo espera a este próximo año 2022 donde ya podemos ver los avances en las filmaciones de las tres parejas que conforman esta esperada serie además de que también pudimos ver por ahí a nuestro amado perth quien también es parte de esta producción quien más está esperando a ver esta producción los hijos de dos compañías están comprometidos entre sí uno no quiere un matrimonio arreglado mientras que el otro se enamora y quiere conquistarlo de verdad que pasará con estos dos corazones esperemos a verlo en cutie pie de series déjenme saber qué más tiene expectativas sobre esta serie y bueno muchachos nos vemos en el siguiente vídeo no olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao